Ezequiel Coppel es analista internacional, está en comunicación con nosotros. Ezequiel, gracias por atendernos. Una Europa que se convence una vez más, nos da esta impresión, desde que hace ya algún tiempo convive con el enemigo adentro. Hola Adrián, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Sí, la verdad que es una situación que se veía venir. Recordemos que hace un par de semanas el jefe del MI5, que había dicho que el terror islámico iba a saltar a Europa por décadas. Y la situación de que haya pasado en Barcelona tampoco es una sorpresa. Recordemos que el radicalismo islámico, en lo que se denomina España, se centra en tres ciudades, Barcelona, Ceuta, Melilla y Madrid. Ezequiel, no podemos dejar de pensar en esta modalidad que se ha reiterado en el último año en distintos países europeos, en distintas ciudades, donde el vehículo es utilizado como la arma de guerra prácticamente. Ya Al-Qaeda, ya por el año 2010, hablaba de utilizarlo como una cortadora de césped, pero no para cortar el césped, sino para directamente acribillar a los enemigos de Alá. Estas eran, digamos, palabras textuales de los líderes del movimiento. Y otra vez vuelve a pasar y genera una vulnerabilidad tan grande, porque es un vehículo entre tantos en una ciudad, ¿no? ¿Es un modo que se ha instalado definitivamente? Sí, es muy interesante lo que decís, Milba, porque la verdad que es una acción tomada por el Estado Islámico, que antes la trató de publicitar Al-Qaeda. Recordemos que el Estado Islámico es una distinción de Al-Qaeda, y es una forma como es un terrorismo, se denomina de forma moderna como un terrorismo low cost, donde necesita mucho aparato para conectarse. Ahora, también es importante destacar que la gente que estudia el radicalismo islámico en España o el terrorismo, es diferente lo que sucede en España, por ejemplo, a Francia, donde entre el que planea los asentados y el que los comete, casi no hay mucho contacto directo, sino contacto online.